¡Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones! Si no viste este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Se viene más nostalgia ochentera porque Bryce Dallas Howard va a dirigir el reboot de Flight of the Navigator para Disney+. En español se llamó El Vuelo del Navegante. Es posible que algunos de ustedes no conozcan esta película, pero sé que mis contemporáneos la recuerdan muy bien. Mira, la historia trataba sobre un niño de 12 años que es abducido por una nave alienígena que era conducida por una inteligencia artificial. Y aunque solo permanece unas cuantas horas en la nave, esta lo deja en el futuro y se reencuentra con su familia 8 años después. El detalle es que él sigue teniendo 12 años. Tengo que resaltar que esta película es de culto. Por lo pronto se sabe que la versión de Howard va a sustituir al chico por una protagonista femenina. Por el momento no está claro si la edad del personaje va a seguir siendo la misma que la original. La película de los 80 recibió una buena puntuación de la crítica especializada. Por ejemplo, en Roaring Tomatoes tiene un porcentaje de aceptación del 84% y un 75% del público en general. Recuerdo que ya por el 2009 Colin Trevoror y Derek Connolly fracasaron cuando el estudio perdió los derechos de la película ante Lionsgate. Este estudio intentó reiniciar la franquicia con una película de Joe Henderson, pero nunca despegó. Y la propiedad finalmente terminó en Disney. Por otro lado, el canal Shodder acaba de anunciar que Cassandra Peterson va a ser parte de su programación de 66 días de Halloween. Así que Shodder va a traer de vuelta a esta seductora anfitrona a la pantalla chica. Y mejor aún, la trajeron para celebrar su 40 aniversario. Para aquellos que no lo sepan, esta mujer es un ícono del terror nocturno. Elvira nuevamente va a ser la anfitrona de un evento maratón de 4 películas. El especial va a debutar el 25 de septiembre en los Estados Unidos y Canadá. Y después va a estar disponible bajo demanda en todas las plataformas de Shodder. Y al igual que lo hacía en los 80, ella va a presentar y va a comentar las 4 películas que nos van a presentar. Que en este caso son El Mesías del Mal, La Ciudad de los Muertos con Christopher Lee, La Casa de la Colina Embrujada con el icónico del terror Vincent Price. Y van a cerrar con su propia película, Elvira, Mistress of the Dark. Por cierto, también me han preguntado qué ha pasado con el remake de Hellraiser de Spyglass Media. Y por fin les puedo decir que en una reciente entrevista, David Goyer confirmó que la película ya está en producción. No reveló grandes detalles, pero dijo que la película de Hulu va a ser terrorífica, así como increíble. Y nos adelantó que Regreso de los Zenobitas va a ser espectacular. No sé ustedes, pero a mí me encanta esta época del año, sobre todo las semanas previas a Halloween. Saben, siempre he querido tener un especial de Noche de Brujas del canal. ¿Qué les parece si hacemos uno? Si es así, díganme qué les gustaría que incluyera. Y aprovechando este anuncio, quiero preguntarte si tienes alguna pregunta para el fan detective. Aprovecha porque ya casi comenzamos con su nueva temporada en el canal. Por favor, déjenme su pregunta con mayúsculas. Continuando con las noticias, Paramount ofrece nuevos detalles de actividad para Normal 7. Sé que la película se va a llamar Paranormal Activity Next of Kin. Y seguirá siendo clasificación R como las demás entregas. Esta película se debió de haber estrenado en marzo de este año, pero se retrasó por la pandemia. Y ya luego decidieron lanzarla exclusivamente a través de Paramount Plus. Por el momento no han dado a conocer la fecha exacta de su estreno. Pero aseguraron que se va a estrenar a tiempo para Halloween. Así que es muy posible que llegue entre el 22 y el 31 de octubre. Además estoy leyendo que también vamos a poder ver un documental detrás de cámaras para ver cómo se filmó. Algunos especulan que se va a estrenar el 29 de octubre. Porque de esta manera podría convertirse en la película más taquillera de Halloween. Tenemos que tener en mente que sea cual sea el caso, va a competir con Halloween Kills. Si no me equivoco, esta película se va a estrenar el 15 de octubre. Por acceso premio. Por otro lado se anuncia oficialmente que Anthony Mackie es el protagonista de la serie Lab Action de Twisted Metal. Él va a interpretar a John Doe. Si jamás has escuchado sobre Twisted Metal es una saga de videojuegos. De hecho creo que se encuentra en la posición número 147 de los videojuegos más famosos. En el juego original John Doe es un lechero inteligente que habla rápido y que no recuerda de dónde viene. Y un día se le presenta la oportunidad de su vida. Porque alguien le dice que le va a conceder su mayor deseo. Y lo único que tiene que hacer para poder conseguirlo es entregar un paquete. Y así el sueño de tener una vida mejor se hará realidad. Sin embargo la cosa no es tan fácil. Porque John deberá entregarlo a través de un páramo de destrucción. Con cosas muy salvajes mientras un payaso trastornado lo persigue en un camión de helados. Así que Mackie se va a enfrentar contra Sweet Tooth. Ya me imagino esas persecuciones. Van a estar de locura. Por el momento no hay más detalles. Pero este es tan solo uno de los proyectos en desarrollo en PlayStation Studios. Cambiando de tema me imagino que ya te enteraste de la polémica que está ocasionando la película de Indiana Jones 5. Pues resulta que Daily Mail asegura que la película va a cambiar la dirección de la saga. Según estos rumores el protagonismo en futuras entregas de Indiana Jones va a ser drásticamente modificado. A estas alturas creo que ya sabes hacia dónde voy. Porque lo mismo le pasó a la franquicia de Star Wars de los cazafantasmas. Y se dice que también le va a pasar a James Bond. Pues resulta que fuentes anónimas aseguran que Kathleen Kennedy quiere hacer cambios grandes y atrevidos dentro de la saga. Sobre todo en el protagonismo. Ella quiere que el manto de Indiana Jones se le quede a Bobby Waller-Bridge. De esta manera ella lo encarnaría de ahora en adelante. Ella sería la versión femenina de Indy. Quiero resaltar que otras fuentes están poniendo en duda esta información. Pero estos rumores cobran relevancia porque Harrison Ford ha estado despidiendo de todos sus icónicos personajes. Y pues suena lógico que quiera ceder el protagonismo. Porque él ya tiene 80 años y no podemos olvidar que se lastimó en la producción de esta película. Así que podemos olvidarnos totalmente de que Mudd Williams continúe con el trabajo familiar. Además de que la carrera de Shia LaBov pues está en veremos por todos esos problemas personales que tiene. De hecho no hay ni rastro de LaBov en Indiana Jones 5. Así que podemos estar seguros de que el estudio no lo quiere. Sea o no cierto esta noticia podemos esperar que Waller-Bridge pues sea la coprotagonista de la película. Por otro lado James de Mónaco el creador de la saga de La Purga confirma que el guión de la sexta entrega ha sido terminado. Lo más interesante es que nos revela que en esta ocasión la historia se va a ambientar entre 10 o 15 años después de los acontecimientos que vimos en La Purga Infinita. También compartió que durante ese tiempo la superficie de los Estados Unidos cambió. Para aquellos que no han visto la película y aclaro que esto no es un spoiler. Los participantes de La Purga se negaron a parar después de las 12 horas autorizadas y tomaron el control de las calles. Pero la mejor parte de todo esto es que se confirma que Fran Grillo va a regresar como lío. No podemos negar que esta franquicia ha sido bastante exitosa. Ya llevan 5 películas y 2 temporadas en serie. Sin embargo tengo que resaltar que esta sexta entrega no ha sido confirmada de forma oficial por Blumhouse. Y es que esta quinta película pues ha sido la menos exitosa de la saga. Solamente recaudó 77 millones de dólares a nivel mundial. Pero hay que tener en cuenta que se estrenó este verano con todo y pandemia. Por otro lado Silvestre Stallone vuelve a ser noticia porque se están vendiendo casi 500 artículos de los archivos personales de Stallone. Incluidos vestuarios, accesorios, guiones, cuadernos y otros recuerdos de las películas más célebres del actor. Incluidas las franquicias de Rocky, Rambo, Cliffhanger, Los Indestructibles y Demolition Man. Prácticamente son todos los recuerdos de su carrera. Cosas que él se quedó. Todos estos artículos van a ser subastados en diciembre. En un evento que se prevé que va a recaudar 1,5 millones de dólares. Entre los artículos más destacados están los guantes de boxeo de Stallone de Rocky III. Y dicen que podrían venderse entre los 10 mil y 20 mil dólares. Y para los más de Rambos se les está ofreciendo una colección de machetes de las tres primeras películas. Así como la cinta de pelo que usó Stallone en Rambo 2. Entre muchas cosas más. A propósito Amazon, Fran Video lanzó el trailer de la serie inspirada en Celo que hicieron el verano pasado. La serie se va a estrenar el próximo 15 de octubre. Quiero recordarles que la serie no se basa en las películas. Es una adaptación de la novela. Amazon revela que los primeros cuatro episodios se van a lanzar en octubre. Y los episodios restantes se van a lanzar semanalmente hasta el 12 de noviembre de este año. Que es cuando finaliza la temporada. A propósito, el día de hoy se estrenó la nueva caricatura de He-Man y los Amos del Universo. Recordemos que esta sí es una reinvención de la serie original. Netflix la sacó para las nuevas generaciones y se enfoca 100% a un público más infantil. Solamente he visto dos capítulos y aunque este sea un reboot total, tengo que ser muy sincero con ustedes. Lo que vi me gustó. E incluso siento que a pesar de todos los cambios puedo identificar a los personajes con los que crecí. Y definitivamente si tuviera hijos, me pondría a ver la serie con ellos para que se adentren al mundo de los Amos del Universo. Todavía tengo que terminar de verla. Pero puedo decirles que las cosas importantes del canon están ahí. Pero eso sí es una serie muy diferente. Ahora todos nuestros héroes son adolescentes. Miren, su estilo de madurez es muy parecido al de la serie de Trollhunters. Si ya la vieron, pues me gustaría saber qué opinan. Pero definitivamente me gustó más de lo que hizo Kevin Smith en Masters of the Universe Revelation. Y eso es bastante irónico. Porque se suponía que la otra serie era para nosotros. Los fans originales de los Amos del Universo. Cambiando de tema, vuelven a surgir los rumores de que Gina Carano va a regresar a la serie del Mandaloriano. Claro, esto se dice desde que la corrieron. De hecho, desde entonces ha habido varios rumores de su posible regreso. Pero Mike ser un YouTuber filtrador de Star Wars, pues asegura que Jon Favreau hizo campaña para que ella regresara al programa. Esto concuerda con otros rumores que decían que ella también estaba en conversaciones para regresar a la serie. Zero afirma que va a regresar para la cuarta temporada y que el anuncio podría darse antes de fin de año. Si es así, Cara Dunn, pues estará ausente de la temporada 3, ya que ésta va a comenzar a filmarse muy pronto. No sabemos si Carano pudo haberse disculpado con Disney, aunque parece difícil creerlo. Sobre todo por su personalidad y su actitud. Así que es una gran sorpresa saber que pueda regresar. Especialmente con la política de cero tolerancia de Disney. Ahora te pregunto si realmente crees que va a regresar para la temporada 4. Y en el universo de superhéroes, hoy no hubo grandes revelaciones. Solamente les traigo algo que podría volverlos locos. Y como vamos a entrar a territorio de spoilers, pues brinca al minuto que aparece en pantalla. Sobre todo si no te quieres enterar quién va a salir en la película de Spider-Man No Way Home. Y no me refiero a Toby y Andrew. Pero eso sí, toma tus precauciones y hazlo ya, porque voy a continuar. Pues Geekocity sacó en exclusiva que Tom Hardy va a aparecer en No Way Home. Según ellos es probable que Venom aparezca en la escena post-créditos. Y esto es grande porque sería la primera aparición de Eddie Brock en el UCM. El sitio nos explica que su cameo es el principio de un papel más importante en Spider-Man 4. Y lo más interesante es que nos dicen que aunque Venom ha sido el héroe en sus películas, va a ser modificado para ser el enemigo de Peter Parker. Y esto tiene bastante sentido. Recordemos que esta semana Tom Hardy dijo que tendríamos ese enfrentamiento. Geekocity también comparte que el plan de Marvel es que Peter luche contra otros enemigos más oscuros a medida de que crece y que avanza a sus años universitarios. Y Venom va a ser el primero de sus oponentes más adultos. Y no podemos olvidar que este crossover marcaría la unión oficial entre las franquicias de Marvel y Sony. Y si eso pasa, pues el límite es el cielo. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8, que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con... Ese spoiler que dije en el video, pero ya aprendí de mis errores y dije, no lo volveré a hacer. Así que no voy a mencionar el nombre de este personaje que podría ser un cameo en Spider-Man No Way Home. Que no es Toby, ni tampoco es Andrew. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Es cierto que ese personaje en específico va a parecer como un cameo en la película de Spider-Man No Way Home. Y la respuesta de nuestro oráculo es... Y la respuesta es que sí. Respondió que sí. Jamás había respondido tan rápido y dijo que sí. Así que esto ya es emocionante. Ya ni me importa si sale Toby o sale Andrew. Porque he estado esperando ese momento. Esa confrontación. Estos días han sido de felicidad. Así que nos vemos el día de mañana. Siempre y cuando haya noticias interesantes que compartirles. Y bueno, pues el día de hoy salió video. Y pues traía esta noticia. Así que esperamos que mañana haya más cosas de superhéroes. Porque me encantan esas noticias. Así que hasta luego. Y pues traía esta noticia. Y pues traía esta noticia.